Mucho se ha hablado sobre el rol que habría jugado la DEA y que algunas personas estarían pidiendo que retorne al territorio nacional. Básicamente la DEA en nuestro país ha sido como el juez Salcón, que ha elaborado un pésimo trabajo dentro del territorio nacional y que no ha tenido resultados óptimos para nuestro país. En nuestro país, muchos datos podemos reflejarlos desde que estuvo la DEA, en nuestro país se han tenido más de 33 personas productores de la hoja de coca que han perdido la vida en nuestro país, cientos y cientos de cocaleros que han sido heridos por parte de efectivos o efectivos comandados por la DEA. En nuestro país estamos hablando de más de 567 personas. Esa política represiva que fue instaurada también por el señor Arturo Murillo en nuestro país ha dejado de existir. Otro de los datos importantes que quisiéramos manifestar es que un promedio de incautación en nuestro país cuando se encontraba la DEA era el secuestro de 12 toneladas de cocaína por año. El año pasado hemos presentado con resultados óptimos y reconocidos por la Unión Europea y los países de la región aproximadamente 20 toneladas de secuestro de cocaína entre pasta base y clorhidrato de cocaína. Cuando estaba la DEA en nuestro país existía un promedio durante 10 años de 6.600 operativos durante 10 años. Durante la gestión 2021 a cargo del presidente Luis Arce Catacora hemos realizado 9.400 operativos. Por tanto, hemos demostrado fehacientemente con resultados que la DEA no es necesaria que ingrese al territorio nacional. No necesitamos una política represiva. Necesitamos una política que sea de manera coordinada entre las autoridades gubernamentales y el control social que existe dentro del territorio nacional. Por tanto, se descalifica cualquier intento de que la DEA con su política represiva ingrese al territorio nacional.